Acá está con nosotros Guillermo Paganini, lo dije bien, Paganini, Secretario General de SICOP, de la CTA, opositor. Usted, Guillermo, está acusado de robo. No, de ninguna manera. De ninguna manera, es más, estoy indignado, no solo yo, sino toda la CTA. Espero que vamos a explicar un poco cómo fue el tema. Claro, hay una controversia. Por supuesto, la opinión del señor, una opinión publicada por el Diario La Nación, donde supuestamente fue expulsado de Ginebra, donde encuentra un maletín o se roba un maletín con un iPad. Lo ven, tienen ese testimonio, allí estamos viendo el estrado, estamos hablando de la Organización Internacional del Trabajo, donde usted estuvo, y donde hay una acusación. Según ustedes, una operación del Diario La Nación sin ningún tipo de chequeo, muy duro, porque usted termina saliendo del lugar, y una imputación de un robo de un elemento material. Y ustedes diciendo que esto es una operación orquestada por los medios. A ver, la historia es así, el presidente de Panamá, su asistente, se olvidó una valija con papeles, el iPad, su computadora, del presidente de Panamá. Tal parece que se lo olvidó, y dicen que usted la encontró y se la llevó. Usted tiene la palabra. La verdad, lamentablemente, lamentablemente, yo me bajé del avión, en el cual, por supuesto, sin imaginarme que me iba a encontrar con tamaña repercusión de prensa, con tamaña campaña, que la verdad que si hubiera sido por los temas por los que nosotros luchamos diariamente, defensa de la salud y de los derechos laborales, haber tenido toda la prensa que hubo, francamente, hubiera sido mucho más productivo. O sea, yo no solo me siento ofendido yo, creo que esto va contra la CTA y contra todo el sindicalismo combativo. Pero usted encontró una valija o no hay patrulloso porque no hay mucha campaña contra usted. Acá han transformado, no solo sin chequear acá, evidentemente le han puesto valor agregado, con mentiras, con calumnias, con insultos, y con cuestiones que, por supuesto, no solo las estamos... Y yo creo que ese es un centro de poder. Yo voy a explicar, no, no, voy a explicar exactamente la anécdota, porque acá transformaron una anécdota en una campaña. Yo encontré un sobre, primero no era un portafolio ni nada por el estilo, un sobre, en un pasillo, lo llevé hasta el bar y lo dejé arriba del bar. ¿Un sobre de qué, papel? Eso fue todo. Un sobre de cuero de tamaño A4 que contenía papeles. Ni tablet, ni robo, no hay ninguna denuncia, no hay ningún acto administrativo, eso es todo mentira. Es más, le estamos pidiendo un pronunciamiento al director general de la OIT, empezando por otro tema, porque hay chequear la información. Esto no sucedió en la OIT, esto sucedió en el Palacio de las Naciones. ¿Le hicieron una cama? El último día. No, no sé, yo no soy amigo de teorías conspirativas, no sé si me hicieron una cama. Lo que sí sé es que nosotros denunciamos que se está liquidando en todas las producciones de normas, de convenios y de recomendaciones en la OIT el derecho de huelga. Se están liquidando los derechos laborales de los trabajadores por la crisis internacional. Ojo, eso tiene que ver, ahí se... Por ejemplo, acá, la Unión Industrial Argentina, quiero ser claro porque Funes de Rioja es uno de los hombres de peso de todo el empresariado mundial ahí en la OIT, la Unión Industrial Argentina le pidió al gobierno argentino que saque los aumentos por decreto y no por paritario, que es un tema que se está discutiendo. Lo hubiesen acusado de un Rómalo Mayor, de un iPad. No, 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 no. ¿Y por qué están haciendo esta campaña así furibunda? ¿Cuál es la explicación? No, la gente tiene que saber que nosotros sacamos un pronunciamiento de 21 centrales sindicales, de 21 centrales sindicales, de todo el mundo, de distintos continentes, de defensa del derecho de huelga, porque está prohibido mencionarlo en la OIT. Aquí vemos acá, hay un hecho grave. O el hecho grave es lo que denuncia la Nación de su robo con un video que lo demuestra, o es eso, o cómo miente la Nación. ¿Pero qué video? Perdón, según publica el Diario de la Nación, habría... ¿No está el video? ¿Alguien lo vio? Bueno, por eso digo... Yo no vi ningún video. Porque es en defensa suyo, espere, digo. Yo no vi ningún video. Acá hay un hecho grave. O el hecho que denuncia el Diario de la Nación, que después replican todos los portales, donde hay un video que demuestra que usted se roba un bolso con un maletín, o cómo miente la Nación. Digo, usted dice que la Nación miente descaradamente, o sea que es una operación, porque si de ahí partimos, que como lo pasa a usted, puede pasar con un montón de temas en este país. Usted dice que descaradamente el Diario de la Nación está mintiendo. Bueno, este país es un país donde hay operativo de prensa. No, no digo de prensa. No, 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 analicemos que lo grave. ¿Quién lo grave? La Nación no es solo el Diario de la Nación, eh. Acá hay corporaciones atrás, porque no es casual. ¿Pero por qué con ustedes? ¿Pero qué es detrás? Yo fui uno de los miembros de la delegación de CTA que produjimos todo... En esta carpeta está la respuesta. ¿Pero qué nos puede beneficiar al Diario de la Nación? En esta carpeta está la respuesta de todo lo que estuvimos haciendo en estos 15 días. ¿Pero por qué el Diario de la Nación contra usted? ¿Qué hay detrás? Eso habría que preguntar al Diario de la Nación, que yo le pedí el hecho a Réplica, que yo le pedí que saque noticias. Lo que hizo correctamente todo el periodismo en el día de hoy, que yo creo que estuve en la mayoría de los programas de mayor alcance hoy, hablando... Todo el mundo dio el derecho a decirlo. A ver si les demos nada. Absolutamente nada. Y yo digo, veo, vuelvo a insistir, justo antes de la Asamblea Mundial de la UIT, en la Nación hay un reportaje extenso, eso sí se puede chequear, a Funes de Río, hablando que va a la UIT a que se regule y que se liquide el tema del derecho de huelga. Ustedes saben, hay un acuerdo. Esto es importante, no se puede prevencionar el derecho de huelga en la UIT. Perdón, en un país con tanta corrupción, donde no llama la atención nada, lamentablemente, hay gente que ha hecho un enriquecimiento exponencial injustificado, ¿usted cree que si le quieren hacer una campaña lo van a acusar de robar un iPad que vale 400 dólares? ¿No cree que usted está un poquito también creciendo? Yo diría una cosa, a ver, a ver, si hubiera sido eso cierto, porque la verdad, estamos hablando de Suiza, hay más o menos vigilancia ordenada y regulada, no debe haber país más protocolizado que Suiza, salvo Joseph Blatter, que está libre después de lo que hizo, yo no estaría acá hablando ahora si eso hubiera sucedido. Entonces nosotros vamos a hacer un pronunciamiento público, hoy hicimos una conferencia de prensa, toda la dirigencia sindical combativa, la dirigencia política progresista y de izquierda, para que se termine con esta campaña escurria. Muchas gracias por el paso. No, muchas gracias a ustedes por el paso.